Apenas entro me dice, esta es una hora de llegar hijo de puta Disculpame amor, lo que pasa es que yo me quería volver pero el DJ no me dejaba No me permitía, se le caía la fiesta a pedazos Vos no salís más Cuando mi señora me dice, vos no salís más Yo no salgo más y punto